Nunca es fácil superar la muerte de un ser querido, obviamente, ni menos cuando esta persona fue un hijo. Por eso Norma Lazareno recurrió a la ayuda de un médium con la esperanza de poder comunicarse con su adorada Paulina. Hace unos días, Norma Lazareno tuvo la oportunidad de contactarse con su hija a través de un médium. Recordemos que la actriz perdió a Paulina en un terrible accidente automovilístico cuando la joven tenía tan solo 19 años de edad. Pues una madre, aunque pasen los años, si se trata de saber algo más de lo que la vida nos quitó de alguna manera, pues yo no me niego nunca. Siempre cuando esté avalada esa persona, ya sea hombre o mujer, es por un prestigio y unos antecedentes. Me gustó mucho la manera como llevó la entrevista y la verdad, pues sí me sorprendieron dos, tres cosas. No, no se trataba de que hablara yo con mi hija, se trataba que él me decía cómo veía a mi hija cerca de mí. Reveló cuál fue el mensaje que su hija le transmitió durante la sesión. Pues el mensaje es que está muy contenta y que está muy orgullosa de que la mamá está de pie y trabajando mucho. Son situaciones fuertes, ¿eh? Muy fuertes y bueno, ya las he vivido y las seguiré viviendo hasta que Dios disponga que yo también me reúna con mis seres queridos. Su recuerdo siempre estará presente en cada minuto, en cada instante. Siempre las traigo adentro, siempre están. Yo decidí por convicción propia embarazarme nuevamente de mi hija cuando ella se fue, pero ya para que no saliera, como dicen, a los nueve meses, no. O sea, la traigo adentro. Ahorita viene a hacer la función conmigo, ahorita viene a escuchar los aplausos que nos dan a todas, pero los míos en especial. Entonces, está conmigo. Su deseo será descansar junto a las cenizas de Paulina, indicaciones que ella dejó muy precisas. Sus cenizas, porque las incineramos, yo las tengo en mi casa, en un lugar muy discreto, nadie se da cuenta, pero no me quiero separar de ellos hasta que no me vaya yo, entonces se juntan las dos. Las dos urnas irán al nicho de la iglesia en donde está toda la familia. Pero hasta que yo me vaya, ella estará conmigo en mi casa. Por supuesto, vaya un abrazo solidario, porque ya Norma Lazareno, finalmente, cuando un hijo se adelanta, el dolor es incalculable. Lo sentimos mucho. Así es. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.